¡Buenos días! Hoy nos vamos a ver Cetinge También queremos ver Cotor luego por la tarde Y si nos da tiempo, pero no sabemos todavía En que terminará la cosa Nos vamos de este apartamento tan bonito y tan cómodo Luego os dejo la reseña, el enlace, precios, detalles y demás Como siempre, ¿vale? ¡Chao! El desayuno de hoy, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Por este boulevard estuvimos anoche dando un paseo Y aquí podéis encontrar bastantes restaurantes, bares Panadería ahí enfrente, justo a la izquierda Y se come muy bien La verdad es que nos trataron muy bien Estuvimos en el restaurante Cole Es muy agradable pasear por las calles de Cetinge Conserva algunos edificios de Arnobo, de influencia francesa De su antigua época de esplendor y apogeo cuando era la capital de Montenegro Aquí justo tenemos a la derecha la antigua embajada francesa El edificio, pues, es bonito Sería espectacular hace unos años Pero ahí conserva parte de su belleza Si seguimos paseando por esta calle Podemos seguir viendo otros edificios interesantes Algunos de los edificios no sabemos lo que son Porque están descritos en perfectísimo cirílico Otros, como este, el Ministerio de Cultura Que tenemos justo aquí a la izquierda Pues han tenido el detalle de traducirlo al inglés Y sabemos qué es Pero otros, pues, los vemos por fuera Pero ni idea de lo que son Luego lo miraremos en la guía Y lo pondremos en la fotillo Esta es la avenida principal de Cetinge Queremos ver el Palacio de Bijarda Y el Monasterio de Cetinge Que son las dos cosas más importantes de la ciudad Cetinge fue importante Hasta que se trasladó como capital de Montenegro a Puerto Rico Y esta dejó de ser la capital de Montenegro Tiene el resto de ese apogeo que tuvo en aquellos años Y la verdad es que es bonita No parece que tenga mucho que ver Está muy animada, eso sí Puestos de souvenirs hay por todas partes Pero es pequeñita Así que en un ratito se ve Vamos a seguir por sus calles Nos tomaremos un cafelillo por aquí Y una cervecilla más tarde Nos persiguen las elecciones Estuvimos en Salaje Hoy eran elecciones Y ahora llegamos aquí a Cetinge Y también un mitin político Rodeada la plaza de bares, restaurantes Hoy es sábado, 8 de octubre Y hacen 22 grados O sea que la gente maga corta Venga, seguimos Lo que hay enfrente a partir del mitin político Es el museo de Cetinge El casco antiguo es pequeñito Se recorre rápidamente Y luego fuera justo al lado No sé si, a ver Ahí está el museo del Rey Nicolás La estatua del fundador está justo en frente del museo Que la hemos dejado ya atrás Y aquí ya justo al lado Pues encontramos el Palacio de Bijalda Que está abierto hasta las 5 de la tarde Ahora entraremos Ahora entraremos porque tiene una exposición de niejos ¿Vale? Del mausoleo en el que estuvimos ayer Si habéis visto el vídeo de ayer Pues ese mausoleo que al final no pudimos ver Pero que subimos Damos fe de que subimos Pues aquí está hoy la exposición A escasos pasos del palacio Nos encontramos con esta iglesia Que antiguamente parece ser que ha hecho la ruina Si veis para poner fotos Había un monasterio Y justo, justo enfrente Cruzando este parquecito Está el monasterio de Cetinge Que nos vamos a acercar Está todo muy cerca Una cosa al lado de la otra O sea que Que nos va a llevar mucho tiempo Visitar esta ciudad El monasterio data del mes de 101 Y lo más importante del monasterio Es que guarda la reliquia De San Pedro de Cetinge Y que fue destruido en varias ocasiones Por los turcos Es pequeñito La parte que te dejan visitar Claro, no te dejan visitar mucho más Pero es muy bonito La verdad es que Está bastante bien conservado En la sala de al lado Están dando una charla Y han abierto el féretro Pero no podemos grabar allí Así que nos conformaremos Vale, vamos con este pequeño recorrido Bueno, salimos de la sala Como podéis ver aquí en el mapa Cetinge es toda la parte antigua Está justo, justo ahí en ese centro Luego podéis dar un paseo más agradable Por todos esos parquecitos Que rodean la ciudad antigua La oficina de turismo está Justo aquí Que es donde está el parking De todos los autobuses Que vienen a ver la ciudad Que están ahí al fondo Y nosotros queremos ir ahora A una parte que hemos descubierto Que en las guías No la hemos encontrado Que es el punto número 3 Que es de Rock Hill O Eagle Hill Que también lo hemos encontrado En algún otro sitio Que se denomina así Vamos a ver qué tal se ve Desde allí todo Y ahora ponemos fotos Justo ahí en la cima de la montaña Está el mausoleo Al que pretendíamos subir Digo pretendíamos Porque acabamos de entrar En la oficina de turismo Y nos ha dicho la chica Que no se puede acceder en cuche Que son 20 minutos de subida 20 minutos por supuesto de bajada Entonces pues que abortamos la misión Y nos vamos a cortar Hemos hecho un alto en el camino En este punto Que hay una mega tirolina Y que nos viene fenomenal Para ver estas vistas Podemos ver Justo en el lado de la derecha Se ve Budba En el otro lado En la izquierda Nos vemos el islote De Sveti Estefan Que es súper turístico Y en el centro Sveti Nicola Nos queda menos de una hora Para llegar a Cotos Y la carretera es 50, 60, 70 Velocidad máxima Así que paciencia Desayuno de hoy Sorpresa, sorpresa ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!